Bien, ya estamos de regreso. Los abogados Gustavo Biaggi y Francisco Franco corresponden al Consejo de Defensa de uno de los imputados que se conocen hoy en la República Dominicana, el caso de Jean-Alain Rodríguez, quien era el procurador, están con nosotros. Ellos tienen algunas consideraciones y parte de temas relacionados con los casos que se están conociendo en el país. Durante cierto tiempo han estado por aquí abogados de la defensa de diferentes imputados y siempre en el programa se tiene la oportunidad de escuchar y de ver todo lo que acontece. Saludo tanto al doctor Franco como al doctor Biaggi. Doctor, qué gusto de verlo aquí, aunque lo veo en su labor. Me preocupa, doctor, que no lo veo con la corbata negra. Usted que ha vivido toda su vida con la corbata negra y que es un viernes que lo tienen cogiendo lucha a esta hora. Un viernes que estábamos festivos por tener la oportunidad de estar con ustedes y en consecuencia me declaré libre de esa prisión de la corbata negra en el día de hoy para ustedes. ¿Cómo marcha el caso de su defendido? Marcha bien, aunque marcha de atrás para adelante porque... Bueno, marcha bien, ¿no? Bien, ¿y él está preso? Marcha bien en el sentido de que a pesar de haber sido injustamente sometido a una medida sin haber tenido la oportunidad de ser entrevistado por la Procuraduría, sin haber tenido la oportunidad de contrastar ningún tipo de medio de prueba, sin una sola entrevista, le ponen una medida de corción de 18 meses. Un hombre de 46 años que ocupó la función más importante de la judicatura dominicana en la parte del Ministerio Público durante cuatro años, se encuentra sometido a un rigor sin haber sido conocido ningún hecho y sin tener ningún ilícito penal real probado que establezca ninguna culpabilidad. Y este tema es el que hace que este caso nos dé mucha preocupación. Yo no, en lo personal, que lo he dicho en varias ocasiones, conocí a Jean Alain Rodríguez, pero no trabajaba en la Procuraduría, no trabajaba con ninguna dependencia del Ministerio Público y fui llamado con él como conjuntamente con otros de los abogados para tener una defensa independiente de colores políticos, de favoritismos tradicionales, sino una parte técnica. Y esa es la parte que hemos asumido. Y entendemos que Jean Alain Rodríguez Sánchez es una víctima del populismo y se le está aplicando una pena anticipada. Porque una investigación de 18 meses, que se puede extender por cuatro o seis meses más, es dos años en una cárcel por una investigación que no se ha sostenido, es una pena. Usted ha sido condenado a dos años ya. Mire, doctor, me toca el papel de hacerle esta observación. Estoy casi seguro que algunos televidentes se estarán preguntando, pero cuando la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría se hicieron cosas muy parecidas o casi iguales, de llevar gente a prisión preventiva cuando no le correspondía. Las actuaciones del Ministerio Público, cuerpo colegiado que se mantiene como una unidad, no se le puede indilgar exclusivamente a la máxima figura de la Procuraduría dentro de una política. Nosotros tuvimos como fiscal del distrito a Jenny Berenice de Reynoso y es la actual directora del PEPCA. Nosotros tuvimos en persecución a Wilson Camacho, actual codirector del Departamento de Persecución. O sea, es el mismo Ministerio Público. O sea, yo creo que no se le puede establecer o atribuir a Jean Alain Rodríguez Sánchez todos los hechos que 8.500 empleados en la Procuraduría pudieron haber hecho. En el caso de las facilidades que hemos visto en la prensa que ustedes han reclamado, doctor Franco, de permitirle poder a ustedes ejercer su función en cuanto a tiempo y derecho, ¿ya se está cumpliendo esto? Sí, buen día, Luisín, a toda la audiencia. Bueno, ciertamente han habido algunos obstáculos para que pueda construirse una defensa material de Jean Alain. Es un expediente denso, voluminoso, y hasta el día de ayer, que las autoridades no habían permitido el acceso libre de los abogados, pues solamente se contaban con 50 minutos dos veces a la semana para uno reunirse. ¿50 minutos? 50 minutos, dos días a la semana, es decir, 100 horas para... ¿Por qué esta restricción? En principio se debían alegadamente al asunto del COVID. Incluso los familiares, ningún familiar podía ver a Jean Alain, al exprocurador, y se le indigaba a esa situación. Pues a partir de ayer, gracias a Dios, eso ha cambiado. Yo todavía, por lo reciente de la noticia, no podemos confirmar de que realmente se vaya a materializar el anuncio. A partir de hoy, pues veremos si realmente podremos reunirnos con libertad con el exprocurador y empezar a construir una defensa ya con mayor propiedad. ¿Cuáles son las imputaciones, Francisco y doctor Biagli? ¿Cuáles son las... ¿De qué es que acusa el Ministerio Público al señor Jean Alain Rodríguez? O sea, ¿de qué es que se le señala que él violó las leyes y las normas durante su gestión? Porque a veces se habla muchas cosas y no necesariamente es lo que dice el expediente. ¿De qué se le acusa a Jean Alain Rodríguez? Yo quisiera, antes de pasar a ambos a responder, señalarte que en esta etapa del proceso no se puede hablar de imputaciones. De imputaciones. Son hechos señalados o atribuidos en una fase preliminar, es decir, que todavía no se han comprobado, que todavía no han pasado por un tamiz de evaluación de la prueba. Son imputaciones. Señalamientos. Señalamientos. Imputaciones ya cuando se presenta la... Exacto, voy a modificar la pregunta. ¿Cuáles son...? Pero no te lo... ¿Los señalamientos? Sí, no te lo corrijo a ti, lo que pasa es que es importante que la población, el público que nos ve, sepa que en esta etapa del proceso no se está enjuiciando la culpabilidad o no de Jean Alain. En esta etapa del proceso estamos en un momento en el cual, pues, lo que se evalúa es la posibilidad de que la persona, en este caso Jean Alain, perseguida, pueda sustraerse o no del proceso. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Se le endilga, supuestamente, sobrevaluación de obras, con mucha debilidad. Hay una serie de absurdos que voy a permitir que el doctor lo explique más adelante, sobrevaluación de los centros penitenciarios que supuestamente retuvo en su propiedad bienes que en todo momento han estado en un supuesto antidrón, que han estado en manos de las autoridades y en base a eso fue que se solicitó orden de allanamiento. Sin embargo, en el expediente consta una certificación que demuestra que en todo momento estuvo en manos de las autoridades. Y así un sinnúmero, me gustaría que el doctor Vialle, pues, desarrolle con mayor propiedad quizás esos dos. En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público, en lo que denominó la teoría del daño, hizo 19 alegatos en los cuales establecía que Jean Alain Rodríguez Sánchez había incurrido en violaciones a la ley. Dentro de ese rosario de alegaciones, se establecía que había cometido todas las violaciones que un funcionario público tiene la capacidad de cometer. estafa, abuso de confianza, cohecho, asociación de coalición de funcionarios, con la finalidad de defraudar el erario público. Esas imputaciones, que fueron generalmente genéricas establecidas, se basaban en 11 puntales. Esos 11 puntales comenzaban con el plan de humanización. En segundo lugar, establecieron contrataciones con diferentes empresas, entre ellos Productiva, S.A., D.O. S.A., una supuesta sobrevaluación en la compra de unos equipos médicos del Departamento de ADN de la Policía Científica, que es los equipos de medición de mandíbula, cráneo, las pruebas de ADN. Se le atribuyó haber sustraído 34 millones de pesos de un cheque por reposición o devolución de una casa denominada La Ceiba. Se le atribuyó fraude en el equipamiento de las cárceles, puesto que contrató el equipo para una fecha y eso ocasionaba un robo al juicio de la Procuraduría General de la República, en este caso el PEPCA. Se le atribuyó contratos especiales ejecutados por diferentes empleados. Se le atribuyó robo porque a la Fiscalía de Ubilla no le llegaron 16 rollos de papel higiénico. Se le atribuyó que a la Fiscalía de Salcedo no le llegaron unos sillones. Y toda esa sumatoria dio, a juicio del PEPCA, entre 6.000, 7.000, 10.000 millones de pesos. El número es indefinido. Depende mucho de la alocución que se esté dando en ese momento. Se habla, como se mencionó, vuelvo y retomo, el 1, el plan de humanización. Recuerden ustedes que el plan de humanización no es más que la construcción de 12.500 plazas de interno en este país. Ese plan de humanización se hizo mediante procesos de licitación cumpliendo los rigores de la Ley 340. Fueron contratados cinco de las principales empresas del país que presentaron presupuestos cumpliendo requerimientos dados por el Consejo del Poder Judicial, del Poder Ministerio Público. Se ganaron esas licitaciones. Luego se licitaron los equipamientos de esos regímenes penitenciarios. También se licitó lo que era armas y seguridad. Y el Ministerio Público, en su alegación, hizo una sumatoria. ¿Cuánto costaron las cárceles? 6.000 millones. ¿Cuánto costó el equipamiento? 500 y 500. 7.000 millones. El cheque de la ceiba, que no se cobró, suma 34 millones. Hizo una sumatoria y en base a esa sumatoria, en base a ese criterio, solicitó medidas de coerción. Y copiando una frase que fue la introducción de la defensa material de Jean-Alain Rodríguez Sánchez en la audiencia ante la magistrada Kenya Romero, que decía da pena y vergüenza que un ministerio público que se debe a la verdad y la objetividad haya hecho. Ese fue el inicio de su diálogo. Nunca llegó a terminarlo porque tanto el ministerio público como la magistrada le suspendieron el habla. De todas maneras, esos alegatos que se le han presentado no es más que una sumatoria y el ministerio público tiene 18, 24 meses para hacer esto. ¿En qué se sostienen esos alegatos? No se puede hablar de sobrevaluación de activos cuando usted hace una licitación bajo la ley 340. Puesto que en la ley 340 usted dice, yo quiero una cárcel para tantas plazas. Y un contratista le dice, eso tiene estos rublos y esto suma tanto. Ese es el valor. Pero decimos también que no se puede hablar de sobrevaluación. Cuando la Procuraduría General de la República, el 2 de diciembre del 20, a la firma de la magistrada Miriam Germán, hace unas adendas de esos contratos y establece las licitaciones se hicieron, visto que las licitaciones se hicieron regularmente, visto que los contratos se hicieron satisfactoriamente, visto que la ejecución de la obra se ha ejecutado con el ritmo correcto, viendo la variación de precios de mercado, que es una de las variables del contrato, se le ajusta 50 millones de pesos. Es decir, a esos contratistas se le dieron 221 millones de pesos adicionales. ¿Se puede hablar de sobrevaluación cuando la Procuraduría en diciembre le está dando más dinero? Pero eso fue el 25% que permite la ley 340, no más. Fue legítimo lo que hizo la magistrada. Vamos a ver en el Café Santo Domingo. Y yo le voy a hacer una preguntita, doctor. Muchas gracias, Paola. Adelante. Doctor, hablando con la sinceridad, somos periodistas, pero somos ciudadanos, interactuamos, personalmente conozco a Jean Alain, antes de ser procurador, conozco a Jenny Berenice, a Wilson Camacho no lo he tratado tanto, a Miriam Germán la conozco, su tránsito por el derecho en República Dominicana, dilatada carrera con éxito, y un hombre sin ruido ni escándalo. A uno le preocupa ese Jean Alain que le cae mal a mucha gente, y que quizás a mí no me cae tan bien del todo, pero a mí me preocupa algo, el abuso o venganza, porque hoy él, mañana puedo ser yo. Entonces, yo no defiendo a Jean Alain, ni a nadie que estén procesando ni nada. Uno lo que defiende es el debido proceso, el que la autoridad, ministerio público, con la capacidad de daño que tienen, que Jean Alain se le fue la mano, y él hasta lo admitió. Nosotros hemos tenido una cultura del tránsito, y ese ministerio público, unas veces con un rostro, otras veces con otro, se ha excedido y abusado. ¿Puede darse el hecho de que alguien que se sienta afectado, como lo establece la propia Constitución de la República, creo que artículo 41, 90 y pico, del derecho a la buena imagen, ni al prestigio, al buen nombre, puede sometérsele a la justicia por abuso de poder en algún momento, para uno tratar de acabar con esas cosas que pasaron y que pueden continuar ocurriendo? Bueno, muy adelante, doctor. Bueno, gracias por la pregunta. Todos los funcionarios, todos los jueces, todos los miembros de la orden de seguridad, dentro de ellos el ministerio público, pueden ser sometidos en una investigación por violación o conculcación de la ley. Eso es de pleno derecho. No hay una política, no hay una cultura dedicada a esto, pero debería de hacerse. Yo quería reforzar que hay un artículo de la ley que establece la Cámara de Cuentas, que es el artículo 45, que establece lo que se llama el principio de legalidad y establece todos los actos de la administración pública se presuponen válidos y regulares hasta que una auditoría de la Contraloría General de la República o de la Cámara de Cuentas establezca una situación ilegal. Este principio obliga a que el ministerio público objetivo, si quiere presentar una solicitud de investigación contra un funcionario, tiene que primero tener prueba. Y eso sí ha violado. Ese debido proceso que se está reclamando, que usted y yo y todos los ciudadanos reclamamos, se ha vulnerado. Aquí se está comenzando de atrás para adelante. Aquí se está comenzando con trancar a una persona y luego investigar a ver si esa persona cometió una violación. No quiero decir que Jean-Alain Rodríguez Sánchez, de ser exculpado, pues entonces va a perseguir. Pero es el dolor y es el daño irreversible que se ocasiona. Yo tengo 66 años, pero Jean-Alain Rodríguez Sánchez tiene 46 años. Es un hombre que tiene un hijo de 10 y 11 años. Es un hombre que tiene una esposa. Es un hombre que tiene un domicilio conocido. Es una persona que no ha sido ni siquiera llamada a un lugar a preguntarle lo más mínimo. Esa persona se merece ser sometido por un plan de humanización que fue regularmente validado por la Procuraduría General de la República hace seis meses atrás. Esa persona se merece, estando en libertad, que se le restringe a acompañar a su hijo a un cumpleaños, a viajar, que era el sueño de lo que había pedido, a Estados Unidos, y por ese hecho se someta a esta investigación. Esa es, para nosotros, una vulneración que, como usted menciona, hoy le pasa a Jean-Alain Rodríguez Sánchez, mañana me pasa a mí, mañana le pasa a usted, o mañana le pasa a cualquier funcionario público que en su presupuesto, en su cartera, tenga los 5, 6, 10 millones de dólares de pesos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Viag, el tiempo aquí no es como en el tribunal, que ustedes tienen ahí la libertad, doctor Franco. Creo que han expuesto lo que consideran en ejercicio de la defensa y que desde aquí del programa los hemos puesto todos los casos, tanto para uno como para otro. Así que esperamos que las cosas puedan ir para bien dentro del marco de la justicia, que es lo que corresponde. Recibir la información de un periodista que las elecciones en el Colegio Dominicano de Periodistas están aperturadas y que se están desarrollando. Ustedes saben que había un impas, pero hoy viernes 27 son las elecciones de ese gremio, así que atento a esto. Termina la jornada de trabajo de este día, de esta semana. Muchas notas de alegría con lo que aconteció con la música de hoy. Muy contento, mucha gente. El próximo viernes será todavía mucho mejor. Así que nos vamos. Disfruten el fin de semana. Gracias por su atención y nos vemos el lunes.